¡Bienvenidos! Como ya lo había dicho en anteriores videos Ese problema sucede porque el router tiene problemas en crear las direcciones IP automáticamente Puede ser porque hay bastantes dispositivos conectados a la misma red o al mismo router Prácticamente a la misma señal Wi-Fi Y puede haber estos inconvenientes Incluso se puede estar creando la misma IP en dos dispositivos diferentes En esta ocasión he traído un video para darle solución a los dispositivos Samsung Ya que varias personas me han preguntado en los comentarios que los dispositivos Samsung Pues traen un menú diferente Lo estaba haciendo anteriormente en un dispositivo ASUS Y dependiendo de las empresas pues cambian un poquito lo que es las configuraciones O la interfaz de nuestro sistema operativo a pesar de que sea el mismo que es Android Si es la primera vez que visitas mi canal te pido que te suscribas Que actives la campanita para ver más videos como estos Estamos aportándole a la ciencia y tecnología en YouTube Voy a estar haciendo un unboxing de la nueva consola de PlayStation 5 Así que activa la campanita y vamos con el video Listo amigos ya estando nuestro dispositivo móvil Samsung Lo que tenemos que hacer es ir al menú superior Deslizamos y seleccionamos aquí en la parte del Wi-Fi Tenemos presionado En esta parte podemos mirar que aparecen las redes que detectan nuestro dispositivo móvil Les recomiendo que se encuentren conectados a su red Como me encuentro en esos momentos aquí aparece conectado Pero no te preocupes si a ti te aparece conectado Pero sin acceso a internet Que con este pequeño truco lo vamos a solucionar En los dispositivos Samsung en la mayoría aparece este menú Así que lo que vamos a hacer es ir a la parte donde estamos conectados a nuestra red Así no tengas conexión a internet Vamos a la parte derecha donde aparece aquí el icono de una tuerquita Seleccionamos allí y aquí nos aparece la información de la red Ahora vamos a la parte inferior Seleccionamos en avanzados Aquí en esa parte nos muestra que está de manera automática Como lo explicaba anteriormente Cuando se genera de manera automática A veces hay conflicto con IP Y de pronto algún otro dispositivo de tu hogar Puede estar utilizando la misma dirección que asignó el router a tu dispositivo Para solucionar el problema de internet limitado O conexión sin acceso a internet Vamos a darle en la parte de arriba En donde dice ajustes de IP Y lo vamos a cambiar por estática Cuando seleccionemos como estática Así el router no cuente con internet Ya te asignará automáticamente la dirección IP La cual la vamos a cambiar para que se solucione el problema Para hacer el correcto cambio y sin ser tan técnico Primero que todo debemos de fijarnos en la parte donde dice puerta de enlace Esa es la IP principal de nuestro router El resto de IPs que asigna el router van a ir desde el 1 hacia arriba O sea iría desde el 2 hasta las 2.55 En ese rango podemos cambiar el último número ¿Cómo fijar qué número es el que cambia en nuestra red? Porque pues las direcciones IP en el hogar o en la empresa Siempre cambian eso dependiendo de la configuración del proveedor Entonces para eso debemos fijarnos como está la IP principal Por ejemplo en este caso está 192.168.70.1 Que es esta la del router Y miramos que la dirección IP es la que asignó el router Entonces miramos qué número cambia El número que cambió fue el último número El resto queda igual Entonces debes de fijarte cuál número cambia Y siempre el router va a asignar como te digo del 1 hacia adelante Lo que vamos a hacer ya fijándonos en eso Es cambiar el número que es aquí el que cambió En donde dice dirección IP Le vamos a asignar esa dirección IP a nuestro dispositivo Para eso simplemente seleccionamos aquí Y cambiamos por ejemplo a 233 Te recomiendo que sea un número mayor de 200 Para que no tenga problema de pronto de clonación de IP en los dispositivos Por eso es que muchas veces no podemos conectarnos a nuestro internet Le damos aquí en guardar Y listo empieza otra vez a reconectar Y como puedes mirar eso no afecta en nada Ya se conectó automáticamente Como pueden mirar es muy simple Muy sencillo solucionar este problema con este truco Como les decía en anteriores videos Esto puede servir en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet Si tienes el problema de que tienes conexión al wifi Pero no tienes internet Eso es todo amigos No olviden activar la campanita para ver más videos de mi canal Próximamente para los que sean amantes de los videojuegos Tendré el unboxing de Playstation 5 Apenas sea el lanzamiento en Latinoamérica Lo tendremos aquí a primera hora Para hacer el respectivo unboxing Si te sirvió este video No olvides compartirlo Darle me gusta Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Peace